Tenemos al hombre, al auténtico, al creador, no solo de un tema emblemático, es una embajada, o sea, nos representa a nivel mundial, ¿eh? ¿o no? ¿Violeta? Y llegué acá a Buenos Aires y la verdad es que hice un despelote. Sí, claro. Año 89, llegué, cuando llegué acá a Buenos Aires, estaba de moda el chamamé tropical. Claro. Y yo venía con una banda grande de San Luis, un colectivo como de 25 metros, equipo, iluminación, todo, o sea, mi show comenzaba ya en la vereda, como digo siempre yo, en la vereda comienza el show del artista, que bajan los equipos, la iluminación, los clomos, claro, 15, 18 personas, entonces... ¡Qué bien, mamita! Y bueno, cuando la banda empezaba a sonar arriba del escenario, la gente se sorprendía, la verdad que salía muy bien. Y de ahí empezó la gente de Buenos Aires a conocer los valores que había en el interior. O sea, en eso yo me siento muy orgulloso porque le abrí la puerta a todos, a todos los colegas del país. Todos tuvieron la oportunidad de actuar en Buenos Aires. A algunos les fue bien, a otros no muy bien, a otros les hablan mal, pero tuvieron la oportunidad todos. Entonces, bueno, después de a poquito se fue arraigando la música de todo el país. Esperá, esperá, esperá. Porque hay esta canción que la cantamos todos. En cuanto evento hay, se casa alguno, cumplea cualquiera, hasta el obelatorio. Todos cantamos. Sinceramente es una canción divina. Me imagino a esa mujer, no le dejes ir, no le dejes ir. ¿Quién es? ¿Violeta? ¿Quién es Violeta? Ahora, pero para, mi éxito mayor fue en la grita mía, ¿eh? ¿También? En el interior. Sí, bueno, también. Violeta fue más a nivel internacional también. ¿Fue una novia tuya, Violeta? ¿Eh? Porque me dijeron que no es... No la dejes ir. Novia yo tuve... Novia, yo tuve 18 concubinatos, 18 parejas. Un aplauso. 18 separaciones. Mamá. 18 separaciones. Buena cosa, no. Viví para mantener gente. Sí. Todavía estoy pagando las heladeras, los coles. 18 heladeras. No, y lo peor de todo, 18 suegras. Una cosa de loco. No, eso es lo peor que te puede pasar. Pero escuchame, ¿pero es cierto que Violeta es una perra? No, no, no. De descanso. Violeta es un tema... Violeta es un tema que grabó Chayán allá por los años 83, 84, en su primer long play. ¡Oh! Un tema más del long play. Y cuando yo lo escuché, me agradó mucho la letra que tenía. Pero le faltaba el baile. Que el baile no es una perra. Claro. Bueno, entonces lo arreglamos como correspondía. ¿Y cómo fue el baile? ¿Cómo metiste ese baile? Porque ese pasito, ese pasito es único. Bueno, de ahí vino el problema. Yo cuando... Yo toda la vida toqué acordeón. Sí. Yo empecé a estudiar acordeón a los siete años y me recibí de profesor a los doce. Bueno. Y toda la vida toqué acordeón y canté. Cuando llegué acá a Buenos Aires, el papá de José Antonio me saca el acordeón. Y es lo más triste que le puede pasar a un músico que le saca el instrumento. Sí, el instrumento, claro. No sabía qué hacer con las manos. ¿Y entonces? Y le digo, no, no, me la digo yo toda la vida. No, 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 no. Me la sacó de prepo. Y bueno, me la rebusqué ese día. No sabía qué hacer, canté. Y justo estábamos en el Mundial del 90, me parece. Bueno, estábamos viendo un partido y estaban los escoceses. Y cuando venía una jugada peligrosa o un gol, se paraban todo y hacían así. Eso es mío, digo. Hacía todo así. No le dejes decir, no le dejes decir. ¿Por qué? Y ahora sí, señoras y señores, en carne a la parrilla, canta para todos ustedes, ¡Alcide! ¡Vamos los escoceses! ¡Vámonos! ¡Esa! ¡Vámonos arriba! Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, son recitos como a la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Porque, te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. Porque, te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, son recitos como a la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Porque, te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón.